Señora, ya vamos a cocinar con nuestro chef Belén Mora. Aquí presenten, precaución, hombres cocinando. Adelante, Aníbal y Archie. Ay, esa voz de mi conciencia nunca me la aprendo. Me cae mal. Siempre me pienso. Es Pepe Grillo. Es Pepe Grillo. Bueno, ya estamos en la cocina. No hay otro poquito, mi querido Belén. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí empezando el día. Feliz. ¿Sí? Feliz, feliz. No, eso ni me dice. Feliz. Muy feliz. Muy feliz. No, hombre, ¿cómo estás? Se ve animado. Me está haciendo bullying. Oye, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cuéntanos. ¿Qué les parece para hoy unos sándwiches de berenjena con una ensalada de pepino con manzana y adereza de yogur con menta? ¿De berenjena? A mí me parece sensacional. No es fácil de cocinar la berenjena. A ver, vamos a ver los ingredientes de una vez. De una vez, de una vez. Vamos a pagar aquí el horno. Sándwich de berenjena y ensaladas de pepino con manzana. Para el sándwich necesitamos una berenjena grande. Seis rebanadas de jamón cocido. Seis rebanadas de queso manchego. Seis rebanadas de queso tipo americano. Media taza de crema ácida. Una rama de perejil. Un huevo. 50 mililitros de leche entera. 100 gramos de pan molido. 100 gramos de harina de trigo. Cantidad suficiente de aceite. Y cantidad suficiente de sal. Así es. Falta todavía. Falta para la ensalada. Vamos a necesitar un pepino. Uno como lo que le gusta Jorge. Un chayote. Un chayote. Un chayotón. Dos manzanas. Una rama de apio. 125 gramos de yogur natural. Una cucharada de miel de abeja. Una cucharada de mostaza. Sal y pimienta en grusco. Y una rama. Una cucharada de menta fresa. No nos faltó. Ya se nos habló. Ya en la rama de la fumanda. Siempre las recetas del chef son enormes. No, sí le encanta. Me gusta, me gusta, me gusta. Que son creaciones. Sí, son. O sea, lo que estamos viendo con Belén no es algo que ya lo hubiesen. Que ya exista, no. No, no, no. Él está toda la noche así de, ahora que invento, ahora que invento. ¡Oh, un sándis de berenjena! ¡Órale! Así, así. Y sale de bueno. Vamos a hacerlo de una vez. Sí, pues aquí tenemos, ojo. Tenemos la berenjena con agua con sal. ¿Por qué? Porque vamos a desplemar, para quitar un poquito lo amargoso. Aquí ya la dejamos alrededor de 15 a 20 minutos en agua con sal. Ok. Ok. Y la vamos a escurrir perfectamente en un paño para quitarle el exceso de agua. Ok. Ok. Ese es el procedimiento número uno. Vamos a desplemar, escurrir y secar. Entonces desplemar es quitarle lo amargo. Para quitarle lo amargo. Exactamente. Al producto, digamos así. ¿Quieres que lo...? Vamos a secarlas perfectamente. Mientras, vamos a empezar mi buen... Arche, aquí tenemos la regla del mundo para empanizar. Harina, huevo y pan. Harina, huevo y pan. Harina, huevo y pan. Muy bien. Ok. Vamos a ver el huevo. ¡Oh! Ok. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Listo. Ya está, ¿verdad? Listo. Tenemos entonces... Para el aderezo. ¿Es que le echaste pimienta o qué? Sí, es pimienta. Sal y pimienta. ¿Qué te parece mi buen Archie si empezamos a hacer el aderezo? Yo creo que en este. A ver, va. Tenemos el yogur natural. Yogur. Lo vamos a revolver. Ahí tiene cucharita. Eso, ensuciarse las manos. Yogur. Yogur. Ok. ¡Yogur! Ok. ¿Cuánto cuchar? Luego, todo. Vamos a agregarle todo. Así como viene la receta usted en casa, lo va a hacer. Después aquí tenemos el pan molido. Lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de perejil picado, del que tenemos de la rama. ¿No? Ok. Y vamos a revolver porque sí es necesario que la receta lleve pan molido. Tres cucharaditas, ¿no? Sí, más o menos. Tres cucharaditas y vamos a revolver. Ok. Y lo tenemos reservado. Después, mi buen Archie, para el aderezo vamos a agregar menta cortada ya limpia y desinfectada. Vamos a agregar menta. ¿Toda? ¿Toda? Sí. Ok. Ahí vamos. Después, a lo que vamos aquí, vamos a ir cortando el jamoncito. A ver, vamos a quitar esto para que se vea. El jamón. Ok. A la medida de la berenjena. Exacto. Vamos a quitar. Vamos a quitar, quitar. Circulitos más o menos del culé que este es el tamaño. Ok. Y vamos a sacar. Y este jamón no lo vamos a tirar. Lo que vamos a hacer es picarlo finamente para donde tenemos la crema ácida. Aquí ya la tengo adelantado previamente para no andar picando y picando. Pero este recorte se lo agregamos aquí con un poco más de perejil. Esto nos va a servir como para aderezar. O sea, esto es lo que está haciendo Archie, pero con jamón. Exacto. Crema, jamón, crema, jamón cocido, recorte y perejil picado. Vamos a revolver. Me encanta, ¿sabes por qué? Porque puedes trabajar en Archie media hora y de repente, no, pero acá ya lo tengo listo y Archie sigue. Bueno, entonces para qué trabajé todo. No, no, no. No te sientas. Ahora no fácil. Esto va a ver el proceso. Esto es el aderezo. Para ver el proceso. Este es el aderezo, el otro del que va a... Ah, no. A ver, hijena. Estás amarrando la vaca. Sí, vas a amarrar la vaca. A ver, mi buena Archie. ¿Habrá de hecho miel? Miel. Vamos a agregar miel. Una cucharada basta, que no quede tan dulce, porque si no va a parecer postre. Y vamos a agregarle la cucharada de mostaza y vamos a revolver. ¿Ok? Después de este lado. ¿Qué queso? Lo que vamos a hacer es embarrar las tapas como si fuera un sándwich. ¿Ok? Con la crema con perejil y jamón. Y vamos a poner... Vamos a poner una capita de queso. Queso. Esto lo vamos a cortar. A ver, cuchillo por acá. Ah, qué. Lo podemos cortar, yo creo que con la manita. Se corta muy bien. Sí. Vamos a poner quesito. El circulito que ya habíamos hecho. El circulito de jamón que ya lo rompí. A ver, ay. Ahí está. El circulito de jamón. Ajá. Creo que esto... Hoy estoy apretado. ¿Cómo? ¿Cómo? Y vamos a poner... Un poquito de... Más queso amarillo. Pero le pusiste queso blanco y luego queso amarillo, ¿no? Así es. Aderezo nuevamente. Y vamos a tapar. Ah, va a ser... Ah, de ahí viene el nombre de sándwich. El sándwich, exacto. Oh, qué inteligente. Eso lo vamos a capear, ¿no? Lo vamos a pasar por harina, huevo y pan. ¿Cómo? Harina, huevo y pan. ¿Cómo? Harina, huevo y pan. ¿Cómo dice? Harina, huevo y pan. ¿Cómo dijo? Así es. Más fuerte, que no se oye. ¿Cómo dice? ¿Los de atrás del escenario? Ok, bueno. Si me vas ayudando, mi güey, a hacer... ¿Y ahora cago? Sí, vamos a usarlo, no te preocupes. Ok. ¿Eso esto lo meto aquí? Harina, huevo, pan. Y ahorita te voy a decir la orilla, cómo le vamos a hacer para que nos quede bastante. Bastante, que se... Que se enharine bien. Que se enharine. Por los lados también. Es una nombre de... Que se enharine. ¡Haza la harina! ¡Van a comer! ¡Haza la harina! Un poquito menos. ¿Haza la harina? Un poquito menos para que no se escurra. A ver. Ok. Perfecto. Ahí está. Y ahora... A ver, cuidado, mi güey. Harina, huevo y pan. Vamos a hacer un corte, Archie. Vamos a hacer un corte en lo que le ponemos harina, huevo y pan. Ok. Y ahorita regresamos a seguir haciendo los sándwiches de berenjena. Ok. Pues ya estamos de regreso aquí haciendo los sándwiches de berenjena. Archie, ¿cómo vas ahí? Ya acabé con la primera, mira. Ok. ¿Me vas? Después, mi güey, hay que tener cuidado... ¿Qué por qué? Que las orillas... Estén bien... Si vayan bien selladas para que el queso... Que si no se sale el queso... Exacto. Ok. Y a freír. Belén, fíjate que aquí tengo un pequeño problema. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, no es problema. Siempre hay que buscar, obviamente, que las berenjenas... Los tamaños. Los tamaños. Los tamaños, porque aquí armé una, que está mucho más chiquita que la otra. Pero bueno, vamos a ver si siempre... Vamos a ver. Mientras... Ojo en casa, que no les pase lo mismo. Que se friegue. Yo, yo, ¿no? No pasa nada, pero sí, por ejemplo, encontrar las tapas, digamos, de nuestro sándwich, pues que sean más o menos del mismo tamaño, ¿no? Aquí tenemos ya el primero, friéndose. Mientras, para la ensalada, mi buen Archie y mi buen Aníbal. Vamos a montar. Por aquí tengo un bowl. Aquí está. Lo que vamos a hacer es agregar... ¿Ves de quién le voy a mandar saludos? ¿Quién? A mi tía. Que siempre nos dé. ¿Cómo se llama tu tía? Aroma. ¿Aroma se llama? Así, es un hombre español. Ella es española y es mi tía. Aroma. Le vamos a mandar saludos a mi tía. ¿Dónde vive tu tía? Aquí, cerca. ¿A quién es el DF? Ah, qué bien la tía. Vamos a agregar para la ensalada a pepino. Aquí se me ocurrió hacer el corte sin semilla. Vamos a agregar la manzana. ¿Qué? Ya limpia, pelada. Sí. Grosera. Grosera. Vamos a agregar apio picadito finamente. Ajá. Y vamos a terminar con un poquito de aderezo. Ajá. Del que hizo mi buen Archie. A hui hui. Vamos a aderezar. Un hombre por ti. A ver. No, Aníbal, ¿eh? Sí hay que tener cuidado con las... Con que sean del mismo tamaño porque... ¿Sabes qué? ¿Cuál trabajo? No es que cueste más trabajo, pero las orillas, que es donde se puede salir el queso... Lo más seguro es que se salga ahorita con esta. Recuerden de salpimentar siempre. Acuérdense que la sal y pimienta nos ayuda a resaltar sabores. Mira. Ve esta del mismo tamaño, mira. Eso, eso. Echámelo aquí, échalo aquí. Échalo aquí. Yo ya me manché todo, ya. Vale, o quesadilla. Aquí vamos a... Son quesadillas, son berenjenas. A voltear esto. Ya va el primer... Y el aceite tiene que estar muy, muy caliente, ¿no? Sí, temperatura media. ¿Sí? Sí, para que se alcance a cocinar bastante bien la berenjena. Lo que pasa es que han dicho que mientras más caliente esté el aceite, menos absorbe el pan, ¿no? Sí, eso también. Si lo echas muy frío, sí absorbe bastante grasa. Se moja todo, ¿no? En lugar de freírse. Exacto. A ver, ahí voy. Aquí tenemos la ensalada, ya deliciosa. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Mira! Y eso que le tapé todo, ¿eh? Sí. Todo lo de las orillas. Mira, mira. Le hice un molote alrededor. Para que no salga todo ahí. Vamos a poner en este platito. No, yo creo que en este. Me gusta más este. Vale. Vamos a poner unas rebanadas de... Unas rebanadas de... ¡Ah, el chayote! Chayote cocido. Claro. Vamos a ponerlo como base. Vamos a verter encima... La ensalada. Un poquito más de ensalada. ¡Ah, mira qué bien! Mucho verde, eso es bueno. Muy verde. Deliciosa. ¡Aún no sé quién es! A ver. Y ahí vamos, ¿no? Oiga, ¿no tienes más pan? Mira, vamos a ponerle un chayotito acá arriba. Nomás, qué rico quedó. Vamos a verter. ¿Tienes más pan? Ya no hay. ¿Te faltó? Te faltó pan molido. Más... Más... Más aderezo. Más aderezo. Ahí, un trapito. Y muy barato, ¿no, chef? Sí, súper barato. Súper barato. Y muy nutritivo. Para hacer en casa... Y muy nutritivo. ...quehidora, nutritivo. Para esos chamacos que de repente no quieren comer. Sí, sobre todo que es un plateo difícil, ¿eh? Porque la berenjena no es fácil de cocinar, oye. Así es. No, la berenjena no es fácil de cocinar. Y eso de quitarme la amargura me gustó. Aquí tenemos otros sándwiches ya adelantados. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo estás haciendo? Todo lo que hemos hecho. No, eso nos vamos a comer todo. Qué barato. No, está bien. Así nos enseña a hacer. Sí, así ya. La magia de la televisión. Para que vean cómo se hacen. Aquí ya tenemos algunos ya hechos. Yo voy a experimentar uno. Oye, Belén, ¿se comen en frío o en caliente? En caliente. En caliente porque sabe más rico el queso fundidito y ese asunto. Mira, yo voy a hacer un experimento. Como ya se acabó el pan. El pan lo vas a hacer harinoso. Ajá. Vamos a ver cómo sale. Yo creo que estos ya. ¿Ya están? A ver. Los saco aquí a remojarlos. Exacto. En un papel absorbente para que el exceso de grasa se les absorba ahí. A ver. Yo creo que le falta un poquito. Ahí te va. Ahí te va. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo queda? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ver, ¿no? Como un alcacete, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo funciona. Mira nada más. Igual que funciona bien. Y listo, pues aquí tenemos nuestro delicioso plato. Vamos a quitar aquí. A ver. Vamos a escombrar. Oye, mientras darnos, ¿no te localizamos a mi querido chef? Ah, en mis redes sociales, ya saben, en Instagram, arroba chef Belén Mora, en Facebook como Belén Mora, y en mi fanpage como Belén Mora, Eventos y Catering. ¿Qué tal? ¿Está rico? Así que, ¿cómo está? ¿Un sanduichito? Deliciosa, ¿no? ¿Un sanduichito? A ver, ¿qué le... A ver. Déjame limpiar, mira. Vamos a limpiar, porque esto... Archie nos dejó un tiradero. ¿Yo? ¿Yo? ¿Qué es verdadero? Yo ya dijiste tus redes, ¿verdad? Ya, 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 ya está. Es que el chef, de verdad, el chef Belén lo que tiene, y me gusta mucho, es que crea platino. Sí, crea. O sea, lo ves un día en la noche así de, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y hace, las creaciones que hace, son creaciones de su... Autoría. Propia autoría. Así es. ¿Ah, bien? Así es. Entonces, ve nomás. Ahora sí, échale, Rafita, ve nomás, qué bonito. Mira, Rafita, mira. Usted fue en la ensalada, mira. Muy verde, muy, muy verde. Muy verde la ensalada. Qué rica. Qué rica. Es muy rica. Puedes acompañar ahí, mira. Mira, los sándwiches, espérense. Así nos quedaron, mira. Espérense partir el sándwich. Mira, yo quiero presumir los que hicimos nosotros. Ah, también. Estos los acabamos de hacer. Estos los acabamos de hacer. Estos ya estaban, pero mira, sí quedaron bien. Mira, vamos a probarlo. La más grande está en nosotros. Sí, ¿sabes qué? Sí, lo voy a probar, ¿eh? Sí, 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 no se puede perder esto. Sí, 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 no se puede perder esto. Voy a poner uno aquí. Mira, 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 mira. Mira. Ah, para que se vea, ¿no? Que se vea más show. Pues ahorita lo probamos. Mira, mira, qué rico se ve. Ya nos vamos a ir, así que ahorita lo probamos. El señor, allá tiene un nuevo platillo. Berenjena. Y muy nutritivo. Sano. Sobre todo. Si no saben cómo cocinar la berenjena, ahora ya lo saben. Vámonos, caballeros, al foro. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos.